El prólogo de Orid, 15 de mayo. El venerable Pacomio el Grande. Había nacido en Egipto y fue pagano en su juventud. Como soldado, luchó en las filas del emperador Constantino en la batalla contra Magencio. Después de la batalla, conoció al dios único de los cristianos, y viendo la vida piadosa que aquellos llevaban, recibió el bautismo. Se retiró al desierto de Tebaida con el famoso asceta Palamón, con quien practicó la vida ascética durante 10 años. Entonces, en un lugar llamado Tabenisi, un ángel se le apareció revestido con el gran hábito angélico, y le dio una tabla sobre la cual estaba escrita la regla para un monasterio cenobítico, ordenándole que estableciera dicho monasterio en ese lugar, profetizándole que muchos monjes irían a ese monasterio por la salvación de sus almas. Habiendo escuchado al ángel de Dios, Pacomio comenzó a construir muchas celdas, aunque no había nadie en ese lugar fuera de su hermano Juan y de él mismo. Cuando su hermano le reprochó que construyera celdas innecesarias, Pacomio simplemente le dijo que estaba siguiendo la orden de Dios, sin importar quién y cuándo vendría a vivir allí. Sin embargo, muchos hombres movidos por el Espíritu de Dios pronto comenzaron a llegar a ese lugar y a llevar una vida de ascetismo según la regla que Pacomio había recibido del ángel. Como el número de monjes no dejaba de aumentar, Pacomio fundó poco a poco seis monasterios más. El número de sus discípulos llegó a ser de unos siete mil. San Antonio es considerado el fundador de la vida eremítica y San Pacomio del estilo de vida monástico cenobítico. La humildad, el amor al trabajo y la abstinencia de este santo padre fueron y siguen siendo ejemplos fuera de lo común, imitados por gran cantidad de monjes. San Pacomio hizo numerosos milagros, pero también soportó numerosas tentaciones, tanto de demonios como de hombres. Sirvió a los hombres como padre y como hermano, inspiró a muchos a seguir el camino de la salvación y dirigió a muchos por el camino de la verdad. Fue y sigue siendo una gran luz de la iglesia y un gran testigo de la verdad y justicia de Cristo. Descansó serenamente en el Señor en el año 348, en el año 74 de su vida terrenal. La iglesia ha incluido a muchos de sus discípulos en las filas de los santos, tales como Teodoro, Job, Pafnusio, Pecucio, Atenodoro, Epónico, Zoro, Psois, Dionisio, Centaesis y otros. San Aquiles, obispo de Larisa. Este gran jerarca y hacedor de milagros, nació en Capadocia. Participó en el primer concilio ecuménico, Nicea 325, en el que avergonzó a los herejes y causó gran asombro por sus conocimientos y santidad. Tomando una piedra, San Aquiles gritó a los arrianos, si Cristo es una creación de Dios, como dicen ustedes, entonces ordenen que de esta roca salga aceite. Los herejes permanecieron en silencio, asombrados ante lo que les pedía San Aquiles. Entonces el santo dijo, y si el Hijo de Dios es igual al Padre, como creemos, que salga aceite de esta piedra. Y de hecho salió aceite para asombro de todos. San Aquiles descansó serenamente en el Señor en el año 330, en Larisa. Cuando el rey macedonio Samuel conquistó Tesalia, trasladó las reliquias de Aquiles a Prespa, a una isla en un lago que aún hoy se llama Aquiles o Ailos. El venerable Silvano. Al principio Silvano era un comediante capaz de interpretar cualquier papel y de imitar a cualquiera. Pero luego se inflamó de amor por Cristo y se convirtió en discípulo de San Pacomio. Estoy dispuesto a dar mi vida, decía San Silvano, solo para recibir el perdón de mis pecados. Reflexión. Cuando un tirano comete violencia contra un justo por interés propio, entonces la violencia acarrea pérdida y ganancia. Es decir, una pérdida para el tirano y una ganancia para el que sufrió la violencia. Boris Godunov asesinó a Dimitri, el príncipe heredero de ocho años, para gozar del trono sin rivales. Los días imperiales de Boris terminaron rápidamente y el tirano fue entregado a la podredumbre y la condena, pero Dimitri fue proclamado santo. Después de permanecer en la tumba durante 15 años, el cuerpo de Dimitri fue exhumado y se descubrió que estaba incorrupto y que hacía milagros. 45 curaciones milagrosas ocurrieron sobre su cuerpo. ¿Quién por lo tanto recibió el daño y quién recibió el beneficio de la tiranía? Si el tirano hubiera sabido que con su tiranía ayudaba a su adversario a ser incluido entre los santos y que se preparaba la derrota y la condena para sí mismo, hubiera desistido de su plan de violencia, pero el pensamiento equivocado es el precursor y el compañero de la violencia. Contemplación. Contemplar la acción de Dios Espíritu Santo sobre los apóstoles. 1. Cómo por el Espíritu Santo los apóstoles recibieron visiones de los misterios del otro mundo. 2. Cómo por el Espíritu Santo los apóstoles percibieron los misterios del corazón de los hombres. 2. Homilía. Sobre la destrucción profetizada y real de los ídolos de Egipto. 3. Y pegará fuego a los templos de Egipto y los abrazará y despojará la tierra de Egipto. Jeremías 43.12. ¿Quién les pegará fuego? 3. Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Dice el Señor. Jeremías 25.9. Esta profecía se hizo realidad. Nabucodonosor conquistó Egipto y quemó las casas de los dioses falsos, los ídolos de Egipto. Les prendió fuego, pero no los destruyó para siempre. Porque después de eso vino la destrucción de Babilonia, otra vez conforme a la profecía del santo profeta Jeremías. Y se convertirá Babilonia en un montón de ruinas, en cubil de dragones, objeto de horror y de sarcasmo. Jeremías 51.37. Pero hay una tradición registrada por San Epifanio de Chipre que dice que existe otra profecía de Jeremías sobre la destrucción final de los ídolos de Egipto. Todos los ídolos caerán, dice esa profecía, y todo lo que es hecho por manos de hombres se desmoronará en el momento en que la Virgen Madre venga aquí con un niño pequeño, nacido en una cueva y colocado en un pesebre. Esta profecía fue preservada por los mismos sacerdotes paganos, quienes desde el tiempo de Jeremías introdujeron la costumbre de representar a la Virgen reclinada en el lecho y a su niño envuelto en pañales acostado en el pesebre. Nabucodonosor el siervo pudo con el permiso de Dios cortar el mal, pero no arrancarlo de raíz. El mal cortado como la hierba cortada vuelve a crecer. Cuando el Señor vino a la tierra arrancó el mal de raíz. Nabucodonosor el siervo quemó los templos y los ídolos, pero los templos fueron reconstruidos y se hicieron nuevos ídolos porque no fueron arrancados de las almas de los hombres. Sin embargo, cuando llegó el Señor y comenzó su reinado en las almas de los egipcios, los templos e ídolos cayeron para siempre. Lo mismo ocurrió con los judíos desobedientes que hacían la guerra contra Dios. Nabucodonosor el siervo los llevó a la esclavitud durante 70 años y el Señor ofendido los dispersó por todo el mundo, donde muchos todavía están hoy, después de casi dos mil años. Esta dispersión del pueblo judío por todo el mundo fue claramente profetizada por Jeremías. Así fue como el tiempo justificó al profeta de Dios en todas sus palabras. Oh Señor Todopoderoso, concédenos tener siempre presentes las palabras de tu verdadero profeta. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.